Las actividades comenzaron con la celebración del Día Mundial del His Day. Además, ese día se lanzó la Maratón Mate 2019 y se armaron los equipos que trabajaron en distintos proyectos. ¿Qué es la Maratón Mate 2019? Esta nueva área que tenemos de tecnología en la producción agropecuaria los está conduciendo de una forma que realmente hay mucho potencial en la Argentina y se está viendo. Unir lo que es el soporte, el contenido, el conocimiento con estas nuevas tecnologías es un gran desafío al que apuntamos como facultad. La gestión ha puesto mucho interés en que podamos ayornarnos para que los futuros profesionales no sientan que salen a un mundo desconocido. Y claro, muchos tenemos los conocimientos y no tenemos las tecnologías y estos niños, estos millennials, nos están mostrando que las dos cosas se pueden unir y lo hacen muy bien, con mucha rigurosidad. Realmente muy profesionales todos, han hablado estudiantes, han hablado profes, muy jóvenes, que muestran que realmente han aprendido lo que han ido tomando de los contenidos de la carrera, pero le han dado una vuelta de rosca fantástica y sobre todo creo que además de eso lo valiosísimo es que lo ponen a disposición de la sociedad. Escucharlos a chicos que uno les da clase, dándote clase a vos, porque uno les enseña que es un sistema de información geográfico, que era lo que estuvimos hablando ahora, pero ellos ya lo aplican con la nueva mirada, de que esté disponible para todos, de que ese catálogo de bovinos ya cualquiera puede acceder y pueda sumar su cabaña de producción de bovina también. Este análisis comparativo de avicultura Brasil-Argentina, que le sirva a las empresas para poder analizar el mercado a nivel venta de nutrición animal, venta de productos farmacéuticos. O sea, es grande el efecto que un chico en una materia aprendiendo incorpora tecnología en función de lo que él ve. Si él usa Instagram, se saca una foto y se publica, ¿por qué no puede hacer lo mismo en el trabajo de alguna manera? En realidad no es que son más inteligentes, las cosas son más fáciles. Entonces, nosotros no teníamos el celular para que con dos clics podíamos entrar a ver un video de su canal. Hoy con dos clics lo pueden hacer. Entonces, las cosas sí son más fáciles. Pero ahí está el desafío del profesional formado para encontrar cómo facilitar las cosas. Porque vamos a ver a lo largo de esta semana, Actec, un montón de aplicaciones muy complejas que por ahí no llegan. Es un problema en la agricultura de precisión, el uso de drones, el uso de máquinas satelitales. O sea, es una discusión de ellos. ¿Por qué no me compran si es tan bueno el producto? Falta la facilidad. Y es lo que están trabajando todos, ¿no? Y estos alumnos formados van a también ayudar en eso. El tema que a mí me tocó desarrollar, el que elegí para este Giz Day, es el catálogo digital de cabañas cordobesas. Lo desarrollé junto con la ingeniera María Emilia Botero, quien fue mi tutora. Con ella pensamos este tema por la afinidad que tenemos con la parte de cabañas, con la parte genética. Y principalmente viendo la demanda que tienen los productores de poder georreferenciar las cabañas más próximas a sus establecimientos. Porque hoy en día el tema de flete, por ejemplo, es una de las variables más importantes dentro de cualquier explotación ganadera. Van a saber dónde están sus competencias en el caso de las cabañas. Y a los productores les da la idea de las razas que se están criando en Córdoba. Les están dando también la densidad de esas razas y de cabañas que están en la provincia. La aplicación está disponible. Es totalmente libre y gratuita. La verdad que hemos tenido una aceptación maravillosa, tanto de los cabañeros, de las distintas asociaciones de criadores, a todas. La verdad, Sociedad Rural de Jesús María, Sociedad Rural Argentina también nos ha hecho comentarios de la aplicación. Muy contentos porque creo que el impacto, el granito de arena que queríamos aportar a este sector, creo que está cubierto. Pero no nos quedamos con eso. Vamos a seguir trabajando en sofisticarla, mejorarla, agregarle un poco de cabañas que nos faltan. Porque tenemos alrededor del 97% de las cabañas relevadas. Nos fue bastante difícil uniformizar los datos, conseguir los datos. Pero hoy en día esos datos ya están disponibles para todos los productores que quieran acercarse a ellos. El objetivo de estar acá es por un programa de internacionalización de mi facultad con convenio con ONC. Entonces, desde la Universidad Federal de Santa María, en elección de una universidad para estudiar con calidad de referencias, surgió ONC con la carrera reciente de Ingeniería Geotecnia y con algunas disciplinas que podría desarrollar y ampliar mi rango de conocimiento, por ejemplo, en la área técnica. En esta conmemoración del GIS de IOI, hablé sobre la distribución territorial del mercado avícola y las aplicaciones del GIS, Sistema de Información Geográfica, a la avicultura. Esto porque trabajo con esto en Brasil, con la calidad nutricional, la defección de micotoxinas. El tema que me gusta mucho es la producción de avícola y su gran potencial que tiene tanto para Argentina como Brasil. Yo quiero referenciar su planta de producción o más precisamente para las empresas integradoras que puedan llegar al acceso al Sistema de Información Geográfica y facilitar su trabajo en logística, conocer a los productores, saber dónde están ubicados geográficamente y a partir de eso, trazar planos de bioseguridad, bioseguranza, trazar planos de transporte de animales o transporte de producción, básicamente en ese sentido.